Hola Caracola, un nuevo video, un nuevo video, un nuevo video, vamos con un nuevo video para nuestro canal y a ver con quien nos empareja el sistema, con un brasilero, vamos a ver, vamos a jugar nuestra Carocan si nos cambia, ah mira nos hace esa, la variante de la panze, atacamos, si nos hace acá, aquí si nos hace H4, H5, si no me falla la memoria, E6, según recuerdo esta perfecto, aquí tengo que capturar Dalfil, y ahora me da la impresión de que puedo ir preparando tengo este 5 no, a ver, creo que si, creo que si, creo que si, bueno vamos a jugar acá el caballo por donde era, por F6 o por H6, no me acuerdo, bueno voy a jugar acá porque parece normal y si me avanza en el peón juego acá, creo y ando a las mil maravillas bueno el alfil está clavado, ¿no? y así que esta cuestión, debiera definirse rápido, porque lo jugó mal la apertura, me acordé de Dama de 6 porque yo había visto este truco de E6, pero en una Carocan donde se hace muy temprano el movimiento caballo E2, si no me equivoco, la vi en el libro de Cyrus Lactawala Dama de 6, oportuna, oportuno recurso contra eso y cuando te capturan en F7, tienes el alfil en G6, por lo tanto puedes recapturar de alfil y lo digo así con mucha autoridad porque hace unos cuantos días atrás jugué en una partida bala y me destrozaron por no jugar Dama de 6 bueno aquí ya yo creo que vamos a apretar y ya debiera de culminar la partida aquí, ¿no? así que bueno ganamos la partida, hemos ganado dos partidas rápidas, ¿ah? la anterior y esta y es porque el rival tiene nociones de la apertura, pero como hasta la jugaba 5 o 6 y luego capuch es como lo que me decía Don Chesu, que cuando jugaba en clubes de ajedrez le daba risa que las personas, sobre todo los adultos mayores jugaban, te jugaban cualquier apertura así, cuarta, quinta jugaba muy bien y luego ya jugaban cualquier disparate pero bueno, comentarios en la bandeja con el máximo respeto, tanto para nuestro rival así como para mi persona también, apoya este vídeo con tu like suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo o vídeo para que no te suene tanto a España chao, chao